Buenavigation es la marca del grupo OESIA especializada en sistemas de guía de navegación y control para vehículos no tripulados. Casi tenemos 20 años de experiencia dando soluciones profesionales y avanzadas principalmente para los sistemas aéreos de categoría 1 y 2 de la OTAN. Nuestra principal aportación es un equipo humano altamente motivado que se esfuerza diariamente por entregar soluciones eficientes y muy avanzadas a los clientes. Este año en Feindef traemos nuestros sistemas de control de vuelo enfocados a UAVs de tamaño pequeño y mediano. En concreto traemos dos mejoras bastante potentes que mejoran las capacidades de defensa como son por un lado el sistema VNS, Visual Navigation System, que mejora las capacidades de navegación en entornos GNSS denegados y por otro lado traemos la versión V9 que en concreto mejora dos capacidades. Una es las operaciones embarcadas, aterrizaje y despegue desde buques y otra es las capacidades multi-AV, multi-GCS o multi-agente. El sector de la defensa está muy automizado. Tenemos muchas empresas muy buenas pero de pequeño tamaño. El contexto actual es muy complejo, nos demandan grandes desarrollos tecnológicos y la única manera de conseguirlo es esa cooperación en grandes grupos de ingeniería. El grupo de SIA lo que nos proporciona es solidez, confianza y el marco para crecer tanto en las capacidades tecnológicas de una navegación como del equipo humano.